¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebusX en el canal. En el día de hoy, amigos y amigas, seguimos con más cositas, más información sobre la nueva temporada Víctor Gleir, que como ya sabéis, ha salido y está ya disponible para todas las plataformas. Y como pasa siempre, prácticamente en todas nuevas temporadas, en todos los inicios de las nuevas temporadas, tenemos error, bug del sonido. Y no solamente en consola, como bien indican aquí. Aquí básicamente lo que dicen es, somos conscientes de los problemas de audio en la consola, incluido el posicionamiento inconsciente y la falta de efectos de V.O. No sé lo que es eso. Hemos identificado la causa de estos problemas y estamos trabajando para solucionarlos. Actualizaremos este hilo con más información a medida que haya una solución disponible. Gracias por su paciencia. Esto lo estoy grabando el día 16. Vosotros lo vais a ver el día 17. De momento no han puesto nada parecido, no han puesto nada en este caso que esté relacionado con esto, ¿vale? Y que lo hayan solucionado en este mismo hilo, en este mismo tuit. Van a poner que lo han solucionado. Han pasado 10 horas, bueno, no sé cuántas horas han pasado y de momento no tenemos respuesta. Veremos a ver si cuando ya publico este vídeo está solucionado. Porque sí, parece ser que no solamente en consolas, porque aquí en este caso lo indica otro señor que dice que no es solamente en consolas, sino que también es en PC. Y aquí le contesta, en este caso Ubisoft Support, pues diciendo que sí, que también son conscientes de los fallos, en este caso que hay de sonido en PC. Porque todo esto va relacionado con lo que comentamos hace ya unas cuantas semanas en este cambio de sonido que iban a meter para esta nueva temporada Vector Glare. Así es como lo tenemos, o así es como lo teníamos en Demombil. Y ahora vais a ver cómo se escucha en esta temporada Vector Glare. Me voy a callar para que lo veáis, pero lo importante y lo que quiero que sepáis es que todo esto está relacionado con esto. Quiero decir, todo esto viene de este cambio de sonido que han hecho para esta temporada Vector Glare. Si no, seguiría estando como está siempre y simplemente habrían pequeñas cosas que, bueno, siempre pasa que, bueno, tocan cualquier cosa, te tienes que acostumbrar, pero al final es el mismo sonido. Pero no, a día de hoy no es así. A día de hoy el sonido es diferente. Escuchas de una manera diferente a como escuchabas antes, ¿vale? Esto, para la gente que no lo sepa, ya lo enseñamos en el canal, pero para que sepáis cómo se escucha a día de hoy, ¿no? Vamos allá. Vale, perdón. Nada, ahora sí que sí, ¿vale? Que tenía, en este caso, el sonido saliendo por el monitor. Perdón, perdón. Ahora sí, vea, va. Ahí lo tenemos. Así es como se escuchaba antes, ¿vale? Y... Perfecto. Y así es como se escucha ahora, ¿vale? Se escucha un poco más, o se escucha más limpio, como tal, ¿no? Y nada, esto realmente es el cambio que han hecho, por esto principalmente ha surgido todos estos problemas, ya no solamente en consolas, sino en PC también. Ya lo comenté cuando estaba haciendo el directo, que escuchaba un poco el sonido rarete, la verdad. Así que no os preocupéis, es un bug. Una vez más, Ubisoft retrasó la temporada 7 días y sale la temporada 7 días después de haberla retrasado y siguen habiendo este tipo de problemas que, aparte, son súper típicos. Aparte, suelen pasar muchísimo cuando sale una nueva temporada. Y, como digo, esto lo irán solucionando con el tiempo. Os comentaré en este vídeo, abajo en los comentarios, si el cambio está arreglado o no. En cuanto lo publiquen, lo diré abajo en los comentarios. Para que el vídeo no quede muy cortito, lo que vamos a hacer va a ser, en este caso, jugar una partida, una partida rápida, ¿vale? Jugar una partida rápida para que el vídeo no quede muy cortito y para que realmente veáis cómo se escucha a día de hoy en Vector Glare el sonido en Rainbow Six porque, como digo, ha cambiado, se nota muchísimo, es mucho más fluido, quizás es mucho más... Se escucha muchísimo mejor a las personas en esta temporada Vector Glare que en esta anterior temporada, por ejemplo, de Bombay. Se escucha mucho más fluido, yo creo, ¿no? Aquí lo vemos. Se escucha más limpio, como que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Se escucha más, ¿no? Entonces, bueno, ¿está mejor o peor? No lo sé, al final nos tenemos que acostumbrar a la fuerza porque esto no lo van a cambiar y esto ya se va a quedar así para siempre y ya está. Así que nada, vamos a jugar una partida y vamos a ver qué pasa. Pues vamos allá, amigos. Me voy a pillar un Bill, la verdad. Me apetece jugar con un Bill, sinceramente. Os voy a contar la historia de, creo, de una persona bastante, bastante desgraciada aunque bajo mi punto de vista creo que no es tan delito como podéis pensar algunos, ¿vale? No es tan de ser tan imbécil. Amigos, hoy me he enterado de que mi monitor de 240 Hz, ¿vale? En Windows, en mi PC, lo tenía configurado capado a 60 Hz. Y así, a lo mejor, lo he tenido desde que me compré el PC y, bueno, desde que me compré el monitor que fue, si empecé con el canal en 2018, en 2019. 2019-2020. Literalmente, llevo, vamos a poner tres años, ¿vale? Con el monitor y en el Windows lo tenía capado a 60 Hz. Pero, esperad, esperad, dejadme que me explique, coño. Dejadme que me explique. Vamos a ver, os voy a contar una cosa. Os voy a contar una cosa, dejadme que me explique, por favor. Eh, eh, sorprendente. Eh, le he pegado un tiro. Le he pegado un tiro de tobillo sin darme cuenta. No, eh, dejadme que me explique, por favor. Yo, cuando me metí a un juego y estaba a 60 Hz y lo ponía a 240 Hz, que mi monitor desde 240 Hz, yo notaba una diferencia. Notaba una diferencia en el gameplay, en la forma de jugar. Notaba una diferencia tan drástica de decir, hostia, con 60 Hz parece que estoy jugando con el puto juego bugueado y con 240 juego con el juego muy, pero que muy fluido, ¿no? Entonces, por eso realmente nunca llegué a, en este caso, eh, yo no sé, pensar que el monitor podría estar a 60 Hz configurado. Eh, y bueno, se doy. Vamos a ver, ¿no? ¿No vas a entrar? Madre mía, que puse, tú. Hostia, puta, que puse, tú. Literalmente, que puse, tío. Ya me jodería. Ser tan fracasado. Vale. Ya, te voy a tirar una piña, eh. ¡Ah! Vale. ¡No! Me he puseado todos a mí, que hijos de puta, bro. Me he puseado literalmente todo. Ah, bueno, es quizá yo, eh, fuera de punto, ¿no? Bueno, entonces, literalmente es eso, ¿no? De hecho, yo, ahora mismo, veo un juego muy parecido a como lo veía antes. De hecho, es que no veo prácticamente diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en el PC lo tenía configurado a 60 Hz. Y todo esto ha surgido porque esta mañana, tomándome el café, me ha dado por ver la configuración que tengo en el... No, no, no me ha dado por ver. Se me ha entendido sin querer el LED que tiene el monitor. Y claro, eh, he ido a cambiarlo, ¿no? He ido a cambiar el LED, he ido a apagarlo. Me he metido en configuración. Y he visto que el monitor estaba a 60 Hz. Estaba a 60 Hz. Me lo marcaba todo el rato y yo, estable. Arriba a la derecha me lo ponía estable. No se movía estable. Estaba como capado, ¿no? Me veo un vídeo en YouTube. Me voy a las opciones estas del Windows. Y veo que lo tenía en 60.000 Hz. Algo así. Y claro, lo he puesto en 240. Luego me he ido otra vez a la configuración del monitor. Y sí que lo tenía ahora capado 240. Soy una completa mierda, chavales. Es lo que hay. Mirad, estáis 300 pavos en el monitor para que no lo utilizase absolutamente nada. Es una completa barbaridad, la verdad. Sí, soy así, lo siento. Eh, no, es una completa locura, tío. Es una completa locura, es una completa barbaridad. Pero bueno, es lo que hay, amigos, soy así. La verdad, no me había dado cuenta porque yo, cuando jugaba videojuegos y cambiaba de 60 a 240 o incluso de 144 a 240, notaba una diferencia. De verdad que os lo digo completamente en serio. Notaba una diferencia del gameplay. Notaba que el juego iba mucho más fluido. Notaba que el juego iba muchísimo mejor. ¿Entendéis? Entonces, por eso nunca me interesé en ver la configuración que tengo en el micrófono, en el monitor, ¿sabéis? Entonces, es eso, es eso, la verdad. No hay más, sinceramente, no hay más. Pero bueno, esa es mi historia esta mañana, la verdad. Comienzo a grabar y el primer video, pues bueno, puesto el monitor a 240. Eso sí, ahora voy a ir más volando de lo que iba antes. Así que todos callados. Venga, amigos. No, es increíble, es increíble lo imbécil que soy, la verdad. Es que yo siempre he sido muy subnormal para todo esto de los PCs, de las tecnologías y todo esto. Siempre he sido muy alejado. Nunca he sido una persona de meterme dentro de este mundillo, la verdad. No me gusta, no me gusta, la verdad. Nunca he tomado interés, sinceramente. Pero bueno, sé que es cierto que lo que utilizo todos los días, el OBS, tal, pues sé que es cierto que ya por lo que sea, pues sé que es cierto que sabes ya utilizarlo, ¿no? Pero realmente nunca he tomado interés en este tipo de cosas porque nunca me han llamado la atención y nunca me han gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo que sé, me pillé el monitor con 11 años, 12 años y desde entonces, pues no lo he cambiado. Desde entonces se está jugando con 60 Hz, configurados, increíble. La madre que me parió, no. Joder, vaya tela, ¿eh? Vaya, vaya tela, no. Pero bueno, gente, ¿qué? El tema del sonido, ¿qué os parece? Es increíble, ¿eh? Como Ubisoft retrasa una temporada precisamente por errores que ellos mismos han detectado y dentro de siete días después, cuando sale la temporada, tenemos el error más clásico y más típico de Rebus X4. Cuando sale una nueva temporada, que es el error del sonido, ¿no? Entonces, es una mierda, es una mierda, la verdad. Pero bueno, veremos a ver cuándo lo solucionan, tío. Veremos a ver cuándo lo solucionan. Espero que pronto, la verdad. Espero que pronto. Si este la veis, creo que si no... Es una mierda, es una mierda. Sobre todo para los jugadores de consola que 100% sí que tenéis un error en el sonido, ¿eh? Para los jugadores de PC no lo han puesto en Twitch, luego lo han confirmado. Pero, igualmente, los de consola sí o sí tenéis un error en el sonido, ¿eh? ¡Uh! No te he pegado cabeza de milagro. ¿Qué cojones? A ver cómo está esto. ¿Está pegado a la izquierda el pavo? ¿Cómo lo tengo aquí? No le puedo tirar C4 por arriba, ¿no? No. Es que no llego, ¿entendéis? Tipo, se quedaría en el marco. Lo mataba, ¿eh? ¡No! Esto está el pavo. Esto va a la derecha, tío. Es que vaya puto pushy. Ojo atrás, ¿eh? Ojo baño, a mí. Vale. Tenemos gente atrás, ¿eh? ¡Tío! Me voy a cagar en mi puta madre. ¿Dónde está el puto? Es que soy pulse, bro. Soy malísimo, tío. Soy realmente malo. ¿Qué cojones? Soy pulse, bro. Y a ese pavo lo debería haber matado al principio de la ronda. Pero, literalmente, me he olvidado de utilizar la habilidad. Soy una completa mierda. Bueno, es lo que hay, la verdad. Es increíble, tío. El pavo fuceando y yo con el puto fuce con el C4 en la mano. Y digo, hostia, si soy pulse. Sí, sí, se me ha olvidado completamente. Os lo juro, ¿eh? Se me ha olvidado, digo... Hermano, ¿por qué este pavo sigue tirando fuces? ¿Sabéis? No tiene ningún tipo de sentido. Pero, bueno. Vamos directamente a la ronda, amigo. Es la madre que me parió. Mira, escucha, me ha dado envidia, tío. Estar en la misma zona que nosotros me va a poner un puto fuce. Pero ya sabéis... Vais a ver cómo voy a durar... Vamos. Cero coma. Literalmente me van a tirar un C4. Cosa que no he hecho yo antes. Y me van a reventar. Ya está. Os lo digo completamente en serio. Pero por lo menos tiro uno. Tiro uno que me apetece, la verdad. Y... Y desalojamos el punto. ¿Sabéis? Voy a tirar aunque sea uno. Y por lo menos desalojamos una zona. ¿Pero qué hace, coño? ¿Pero quién te crees? Increíble. La verdad. ¿O qué? Vale. Vamos a tirar un fuce por aquí, tío. Creo que he tirado un fuce, loco. Es que, de verdad, me apetece. Ha entrado el punto. ¿O qué? Vale. Es que me apetece mucho, tío. Abre la puerta, por favor. Vale. 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 Voy a tirar otro. 8-1. Vale. Vale. Voy a tirar otro. Vale. Voy a tirar otro. Vale. Vale. Vale, literalmente ya sabemos. Vale. ¿Vale? Vale. Vamos, señor. ¡Dais! Los dos con la LBG, ¿sabes? ¿Qué punto se ha querido eso de mierda, tú? Literalmente, ¿eh? Buena, buena. Me gustas. Sí, señor. Vale. No sé dónde están, gente. ¿Pueden estar en oficina o aquí en guardería? No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno. Yo quería que estuviesen en trono para fucear desde el culo. Pero no soy así, amigos. Mala suerte, ¿verdad? Este pavo va con la voz. Es increíble. Es increíble. Me encanta. Bueno, están en oficina. Ok. ¿Quieres pucear esto? Podríamos pucear esto. Perfectamente. Vale. Volteamos al fondo al pavo. Perfa. Ah, no. Están aquí en guardería. Qué ojones. Vale. Vale. Eh... Ok. Vale. No me vamos a volver a pequear. No me vamos a volver a pequear, ¿eh? Vale. ¿Vale? Lo tengo a mi izquierda, el pavo. Vale. Vale. A ver si me pusieran aquí, tío. Vale. Ok. Tío. ¿Dónde están? Lo tengo aquí pegado. Vale. ¿Vale? 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 Es que lo tengo aquí pegado, tío. Lo que pasa es que no sé dónde. Si aquí a mi izquierda... A ver. Tío, es que no sé dónde está. Sé que tengo un pavo aquí cerca. ¿Tengo... ¿Tengo otro? Ay, no. Pero tengo súper lejos. Es que no quiero morir, gente. ¿Vale? Voy a fucear, ¿eh? Me sube toda la polla. No. ¿El pavo dónde estaba, tío? ¿No te he visto? Ah, que estabas cerrado ahí a la izquierda, tío. Como un pushy que eres, bro. Increíble, tío. El pavo estaba ahí como un auténtico pushy, tío. Qué asco. Bueno, un bío. Un one is on the stairs. Literalmente, bro. Qué pushy, tío. Qué asco de peña, loco. Y vamos a perder esto por el pavo ese que es un... Puto pushy de cuidado, tío. Y se lo carga. Va, confío. ¿Vamos? Ay, Dios mío, señor. La madre me parió. Vale, ahora sí que me voy a quedar arriba, ¿eh? Porque van a pushyar 100%. Así que me voy a quedar aquí arriba. Y como van a venir aquí a ver si podemos hacer de ese algo, ¿sabes? Si nos cargamos a ese fuce, ganamos la ronda, literalmente. ¿Vale? Porque ese fuce, literal, nos va a joder la vida. Pero bueno. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Verdad? De hecho, le podríamos esperar aquí, incluso. Lo que pasa es que... Van a tener drones fuera, yo creo, tío. Van a tener drones fuera. Pero bueno, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¿Vale? No, es que me está mirando el drone, gente. Es que son unos cerdos de cuidado. Es que ya me jodería. Ya me jodería. Ser tan putamente... Ser tan putamente fracasado. ¿Vas a aguantar? Yo te he matado. ¿Qué cojones? ¿Vale? Vas a aguantar aquí, ¿eh? No me voy a mover. Tío, no puse a bro. Es que... No puse a bro. Es que... ¡Qué locura, gente, loco! 150.000 drones. ¡Qué asco, bro! Tío, que pude... ¡Que lo tienes ahí, bro! ¡Lo tienes ahí! Que no me puse, ¿eh? Se me cago en tu puta madre. Y se va, bro. Y me deja aquí tirado, ¿sabes? La madre que te parió. Me deja aquí tirado, ¿sabes? Es que... ¡Vaya! No me lo puedo ver, gente. Último fuera conmigo. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ay, sí señor! ¡Venga, vamos! ¡Gente! Nos vemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chacho! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Qué partida, niño! ¡Madre de Dios! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 ¡Gracias!